Hola, soy Lucas Vilar, deportista amaragense, costero y formo parte de la selección argentina de ciclismo y bueno, como a todos hoy en día, esta cuarentena nos está afectando en el ámbito también deportivo tanto deportistas amateurs como profesionales así que bueno, hay que mantenerse enfocado en lo que uno venía haciendo nosotros por nuestra parte veníamos preparándonos para un Panamericano ya estábamos a un alto nivel y bueno, por suerte en mi caso puedo conseguir algunas cosas para seguir entrenando para mantenernos un poquito físicamente y no dejarnos tampoco llevar un poco por la comida y por el tiempo que se nos pasa y que muchas veces pensamos que lo perdemos cuando en realidad lo estamos ganando desde mi lado, bueno, estoy entrenando un poquito acá en casa con el gimnasio, con una bici y el rodillo así que bueno, puedo llevar una vida medianamente normal pero dentro de casa vamos a ver, vamos a ver